Noticia, la del señor Álvaro Leiva, porque volvió a ponerse sobre la mesa la posibilidad de hacer una constituyente vía acuerdo de paz. El señor Leiva decía que la constituyente no es absurda porque Petro tiene la obligación de hacerlo y recordó, o mejor dijo, que Humberto de la Calle durante las negociaciones ya había considerado esa posibilidad y que esto quedó plasmado en un documento oficial de las Naciones Unidas. Sobre el particular, además también se refirió al ex ministro Cristo, justamente estamos con él, ex ministro Juan Fernando Cristo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo muy especial. María Camila, a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. ¿Qué pasa con el ex canciller Leiva, señor Cristo? Bueno, realmente digamos que las declaraciones y las propuestas que ha venido haciendo o generando ideas en los últimos días el ex canciller Leiva para promover su idea de una Asamblea Nacional Constituyente realmente son, en primer lugar, equivocadas. En segundo lugar, acude a interpretaciones de textos del Acuerdo de Paz que no tienen la realidad nada que ver con las conclusiones a las que él llega. Y en tercer lugar, ya en tercer lugar, ya en referencia a sus declaraciones con respecto al papel que jugamos en el Acuerdo de Paz algunos de los delegados del Gobierno Nacional y de los funcionarios del Gobierno del Presidente Santos realmente están confundiendo fechas, citando mal episodios que sucedieron en algún momento en la historia política reciente del país. Yo realmente creo que el presidente Petro en las declaraciones que acaba de dar a la revista Cambio ha dicho con absoluta claridad y contundencia que no están en plan de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y que no están en plan tampoco de buscar su reelección. Y yo le creo a las declaraciones del presidente Petro y prefiero quedarme con esas declaraciones del presidente Petro y no con las propuestas y las interpretaciones que del Acuerdo de Paz hace el excanciller Leiva. Lo que hay que decir al respecto, simple y sencillamente, es que en ningún momento, durante los cinco años de negociaciones del acuerdo con La Habana se alcanzó siquiera a discutir la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Señalar que, por ejemplo, el jefe del equipo negociador, el doctor Humberto de la calle, había hablado de constituyente, es faltar a la verdad, es citar episodios que nunca sucedieron durante las negociaciones, porque el presidente Santos, el expresidente Santos, desde el primer día de las negociaciones hasta el último, fue muy claro en advertir al equipo negociador que la constituyente no podía ser el mecanismo aceptado por el Estado colombiano para defender los acuerdos y para garantizar la implementación de los mismos. Por eso terminamos aprobando la figura del Paz-Track, para hacer un trámite rápido en el Congreso de la República de las leyes y reformas constitucionales que se necesitaban para la implementación del acuerdo, y por eso también se terminó convocando a un plebiscito para defender los acuerdos, procedimiento que finalmente todo fue avalado por la Corte Constitucional. Luego, siete años después de firmado el acuerdo de paz, cuando ni siquiera los más enconados enemigos de ese acuerdo de paz, los promotores del NOD, durante estos siete años, muy durante la campaña, advirtieron que se estaba pactando una constituyente en ese acuerdo, sacar la obra del cubilete e inventarse una constituyente siete años después, pues francamente es inconveniente, es equivocado y es totalmente absurdo. Pero, venga, exministro, yo le pregunto, ¿por qué cree que siete años después el ex canciller Leiva se inventa esto? ¿Por qué además es muy específico en sus declaraciones? Dice que le insinuó que le sugiriera a las FARC que no participaran en política. ¿Esto pasó o no pasó? Pues dos cosas. ¿Por qué se inventa? Yo diría que durante los años de negociaciones, especialmente en los últimos dos años, cuando Álvaro Leiva tuvo una participación más activa, siempre fue claro que la idea de la constituyente estuvo en la cabeza de Leiva y de Iván Márquez, el jefe del equipo negociador de las FARC. En la cabeza de ellos, de nadie más, y no hizo parte de ninguna discusión de los equipos negociadores del acuerdo. Y Leiva siempre ha tenido en la cabeza del ex canciller Leiva esa idea de una nueva constituyente. Y yo creo que ahora, como en los días previos a esa tesis de Leiva, de los últimos días sacada del cubilete, se empezó a hablar de constituyente. Me parece que le pareció que quedaba fácil vincular la idea de una constituyente, la idea de un incumplimiento de los acuerdos de paz, sin cumplimiento, del cual cabe responsabilidad también. Obviamente, en primer lugar, al gobierno de Duque durante los cuatro años que congeló los acuerdos, pero también a este gobierno. Y le pareció fácil hacer esa relación entre acuerdo de paz y constituyente que no tiene ni pie ni cabeza. En el caso que cita él, que yo supuestamente le insinué a el ex canciller Leiva que le sugiriera a las FARC que se abstuvieran de participar en política después de la firma del acuerdo, pues yo creo que el ex canciller Leiva también está un poco confundido y no recuerda bien ese episodio. En la renegociación del acuerdo que la hicimos tanto con los promotores del NO en Bogotá como con los negociadores de la FARC en La Habana, uno de los puntos más difíciles de esa renegociación fue el tema de la participación en política de aquellos integrantes de la FARC que hubieran cometido crímenes de guerrilla y delitos de lesa humanidad. Y en ese momento nosotros le planteamos el equipo negociador al equipo negociador de las FARC y yo personalmente como ministro del Interior se los plantee que tal vez valdría la pena revisar las condiciones de esa participación en política de los ex integrantes del secretariado de las FARC si se podía aplazar por unos años si se les podía poner un condicionamiento revisar de alguna manera los términos de esa participación en política. Finalmente no logramos llegar a ningún acuerdo pero eso no fue que yo le mandé a decir a los ex integrantes de la FARC con el ex canciller Leiva no, se lo dijimos directamente en una reunión en la cual entre otras cosas no participó el ex canciller Leiva participó participaron los negociadores de las FARC que recuerde yo el doctor de la calle y el doctor Jaramillo y el suscrito. Sí pues mire también estamos con el delegado del partido comunes y ex miembro del secretariado de las FARC Pastor Alape gracias por estar con nosotros Buenos días muchas gracias a ustedes por la invitación cuatro en dos el saludo como siempre Gracias mire usted ha sido incluso recientemente crítico con el presidente Gustavo Petro a través de un trino le dijo no hay que hablar tanto pero sí que hay que cumplir con el acuerdo de paz y sobre todo con la implementación del acuerdo sobre el tema de la constituyente vía acuerdo de paz ¿qué opina sobre esto? ¿esta es una posibilidad? ¿no es una posibilidad? el señor Álvaro Leyva así como el señor Juan Fernando Cristo dice ¿está equivocado o está confundido? yo no podría digamos cantidad de equivocaciones o uno u otro yo creo que aquí hay unos hechos concretos y tal vez a los que nos hemos venido refiriendo en los últimos días primero reconoce que el acuerdo de paz no ha permitido este escenario de gobierno de nuevo gobierno en el país tal vez es la primera gran cosecha del acuerdo de paz que por primera vez que Colombia haya podido experimentar un gobierno diferente a lo que comúnmente históricamente nos han gobernado y esto es lógico que es producto del acuerdo de paz y de igual manera este proceso de implementación de acción de búsqueda de la paz completa como quedó en el acuerdo establecida pues nos ha permitido armar debates de estos y pues como lo decía Juan Fernando Cristo hubo muchos debates frente a la posibilidad de la constituyente como hubo debate frente al plebiscito en el que pues nosotros jamás estuvimos de acuerdo pero fue una decisión diríamos que la ganó el gobierno en ese momento y la constituyente fue un debate que hicimos pero que desde los negociadores entendimos claramente o sea la mayoría entendimos claramente que no había condiciones en Colombia para entrar en ese debate y ese fue un tema que quedó soldado que eso no implicaba que podría enterrarse podría en determinado momento volver a a debatirse el tema pero nosotros hemos sido muy claros que hemos pues atendido escuchado con mucho detenimiento con mucha con mucha espíritu pues constructor las iniciativas del presidente entre el debate que ha planteado es canciller ley en torno pues a la posibilidad de esa constituyente pero no lo hemos considerado consideramos desde los firmantes de la alta como alta parte contratante que aquí antes de entrarnos en debates que podría polarizar más al país necesitamos implementar ese acuerdo el acuerdo tiene una serie de elementos que nos facilitan poder avanzar en términos concretos hacia generar un nuevo espacio político del país de avanzar profundamente en la democracia en desmontarla la la polarización en generar confianza de cambio en la sociedad colombiana esa ha sido la posición de con nosotros el último secretario delegado como alta parte contratante y de igual manera el partido comunes como producto del acuerdo de paz que hizo su declaración ahora al final del mes pasado 31 de mayo hizo una declaración que reafirma estos fundamentos políticos señor Cristo yo quisiera preguntarle a usted lo que nos está diciendo sobre que las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro usted las cree totalmente que no quiere una constituyente y una reelección sin embargo pues desde algunos sectores algunas personalidades igual se sigue hablando del tema entonces cuál sería el interés de mantener esa conversación si ya hay una respuesta del presidente yo creo que son intereses políticos digamos aquí hay sectores que se han dedicado a hacer una oposición permanente por todo al gobierno nacional más allá de la posición que tengamos frente al gobierno muy crítica en algunos temas yo creo que son sectores que están alimentando como bien lo decía Pastor y aprovecho para darle un saludo especial están dedicados a alimentar la polarización política en el país y entonces posiciones como la del excancelor Leiva declaraciones previas que hubo a esta entrevista a la revista cambio del presidente Petro un poco ambigua frente al tema y esta discusión que me parece absurda y una pérdida de tiempo entre el poder constituyente que más se parece al estado de opinión que defendía el expresidente Uribe hace 20 años y la convocatoria de una asamblea nacional constituyente pues dejan espacio para que sectores que están pensando más en el 2026 más en sus intereses electorales particulares que en sacar adelante los problemas del país pues también aprovechen para hacer política para tener espacios en los medios para sacar titulares de prensa dándole duro al gobierno nacional y se mantiene así esa polarización que es la que le conviene a los sectores radicales de lado de lado yo pienso que yo quisiera hacer un llamado pero claro el tono lo tiene que poner es el el gobierno nacional yo pienso que que ya está bueno de tantas discusiones sobre globos que se echan de distraernos en temas que no conducen a nada mientras que no nos concentramos en lo esencial en este tema del acuerdo de paz y en eso estoy totalmente de acuerdo con el partido comunes que es en la implementación eficaz del acuerdo de paz mientras hablamos de constituyentes se nos olvida por ejemplo que el gobierno nacional hace más de un año en mesetas en los llanos y en cartagena anunció el restablecimiento de la oficina del consejero del alto consejero presidencial para el postconflicto para tener un líder de la implementación del acuerdo y eso no se ha hecho y así podíamos así podíamos enumerar una serie de omisiones del gobierno en la implementación del acuerdo yo invito al gobierno a que no nos distraigamos en constituyentes que no van a suceder y nos concentremos en la implementación eficaz del acuerdo de paz que se puede hacer y se debe hacer sin necesidad de acudir a una constituyente como creo que está quedando claro este debate quiero volver con usted don pastor porque no me quedó tan claro cuál es su postura frente a esta propuesta del excanciller Álvaro Leyva y quiero nuevamente insistirle en eso porque lo que ha dicho es que quedó explícito quedó súper claro en el acuerdo final del paz que a través de este acuerdo se puede hacer una constituyente incluso dice la página que es la página 8 de la introducción del acuerdo de paz pues yo me puse a revisarlo y ahí lo que dice es que se debe concertar un gran acuerdo político nacional para usted está claro que lo que ustedes negociaron en la mesa en La Habana si constituye que se puede hacer una constituyente o como dicen algunos otros como el doctor Cristo eso nunca se debatió y el expresidente Juan Manuel Santos nunca firmó hacer una constituyente a través del acuerdo en términos reales el acuerdo nos permite avanzar en la profundización de la democracia por eso nuestra única última declaración somos claros en plantear que una asamblea constituyente solo puede ser producto de un clamor generalizado en el país no es la iniciativa de una persona exclusivamente y creemos concretamente que para avanzar en esos términos el gobierno puede ayudar si realmente desempeña una acción efectiva para poder resolver avanzar en la solución de los grandes problemas que nos acosan como país y poder responder a esas grandes expectativas populares de cambio que apoyaron a este gobierno es en ese sentido el que nos el que consideramos que debemos centrarnos en avanzar en generar esa seguridad del cambio entonces yo no quiero entrarme en el debate si el acuerdo planteó explícitamente constituyente o no constituyente se tocó el tema pero fuimos claros de que el poder constituyente si es que se quiere plantear así está en la implementación del acuerdo de paz y es a lo que hemos llamado al gobierno a que se centre en poder movilizar al país en la implementación de ese acuerdo y movilizar al estado para que responda en las expectativas de cambio y se pueda generar esas condiciones concretas de hacer los ajustes institucionales llámenos los constituyentes como queramos en cuanto a poder actualizar el país modernizar el país para las expectativas de este siglo veintiuno esta la reforma política no se le ha trabajado profundamente a ella entonces pues nosotros consideramos que no podemos dispersarnos el gobierno puede dispersarse en debates innecesarios si necesitamos más acción concreta de estado en la implementación del acuerdo pues entonces básicamente nos quedamos con esa conclusión con que uno debemos centrarnos en lo importante y en lo importante es que pues cumplir con el acuerdo de paz en la implementación de ese acuerdo trabajarle a eso de verdad que se cumpla y pues nos quedamos también con la última declaración del presidente Gustavo Petro que le dijo a Daniel Coronel y al señor Federico Gómez director de esta revista de la revista cambio que no está ni interesado en hacer una asamblea nacional constituyente ni interesado en reelegirse así haya congresistas como la señora Zuleta que quieran su reelección él dice que no que él no ha hablado de eso y que él no lo quiere 7 de la mañana 10 minutos le damos las gracias al ex ministro Juan Fernando Cristo y al señor pastor Alape muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias gracias